Música En el coche número 4 es troba a la seva disposición el servei de cafetería. En atención a la comunidad de todos esperaremos que bajen el volumen de sus movimientos y utilicen las plataformas para hablar. La tripulación queda a la seva disposición y el no cerremos feies el centro de 6 horas para el viaje. ¡Suscríbete al canal!